Vivo Deporte, ¿te interesa? Tenemos en la línea a Leonardo Velázquez de la empresa Product Tracker, quienes colaboran con el Maratón de la Ciudad de México en el desarrollo de la playera inteligente con chip, que ayudará a conocer la trayectoria del corredor y tener su información para cualquier emergencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leonardo. Cuéntanos un poquito de qué se trata. ¿Cómo está esto que van a ir almacenando la información del corredor y qué datos van a tener de ellos? Esta es una plataforma tecnológica en la cual interactúa con un chip NFC. Lo que estamos metiendo aquí es información de la que el mismo corredor ha proporcionado al inscribirse y vamos a estar pidiéndoles a través de un mailing o un correo electrónico información de datos médicos que son importantes para que los lleven dentro de la carrera para que llegara a suceder alguna emergencia. Oye, Leonardo, ¿qué datos médicos son los que le van a preguntar a la gente? Principalmente el tipo de sangre, si son diabéticos, si son alérgicos a algún medicamento, si cuentan con alguna seguridad social o alguna seguridad privada, y también si tienen algún teléfono de contacto y qué tipo de familiar es para cualquier emergencia. Ok, y nos explicabas un poquito cómo van a recabar esos datos, se los tenemos que dar nosotros, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a enviar un correo electrónico a las personas que ya se escribieron y para que nos regresen esa información. Si alguno de esas personas faltó el día de la Expo Maratón, vamos a estar recabando toda esa información para la persona que faltó y ninguno se quede sin cargarlo en el chip. Buenísimo. Oye, te saluda Sol Sigal, ¿cómo estás, Leonardo? ¿Qué función tiene el chip y en qué parte de la playera va colocado? En la parte derecha, en el frente, en la parte de abajo, es un chip especial diseñado de tipo industrial, que se puede lavar, se puede mojar, y va a estar presente durante todo el año, va a poder seguir vivo ese chip. Y va a estar interactuando con la plataforma también del Maratón, la app del Maratón de la Ciudad de México, y va a hacer diferentes interacciones con los patrocinadores que van a estar el día de la carrera. Pues yo me imagino que para que lo traigas en la carrera tiene que ser un chip pequeñito que no te roce y no te lastime, ¿no? Sí, el chip va por fuera, ya lo probamos, tuvimos una fase de pruebas antes de ponerlo para evitar todas esas partes de alguna molestia o algo. Es totalmente amable con el corredor, no le va a molestar, es un chip de aproximadamente dos centímetros redondo. Ah, está chiquito. Y el objetivo es que tenga ahí los datos y si hace falta se desencripten en caso de una emergencia o algo así. Exactamente, estos datos, como son delicados, están protegidos y vienen encriptados. Solamente los va a poder leer, los datos de médicos, los va a poder leer la gente del Maratón o el personal de emergencia, es lo único. Ninguna otra persona va a poder hacer para ellos. ¿Cómo lo leen? A través de un teléfono que tiene la tecnología NSC, se acerca y con el contacto ese ya puede, a través de nuestra base de datos, entrar a verificar esa información. Y solamente tienen privilegios de verlo la gente autorizada por el Maratón de la Ciudad de México. Ok, pues cuánta tecnología, que justo es el tema del Maratón de este año. Y nos decías del app, ¿cómo se podrá saber la ubicación del corredor? Me imagino que será con el app. Sí, este chip también va a interactuar con la app del Maratón de la Ciudad de México y que ya está en desarrollo y pronto la van a poder descargar todos. Vas a poder trackear a través del teléfono, una vez que le das el tag al chip, vas a poder trackear toda tu ruta, pero también va a haber una sesión para los familiares o amigos, en los cuales ellos van a poder saber en qué parte viene del Maratón para que se esperen, se tomen fotos, se den hidratación, se den comida, o simplemente se echen porra. Eso es algo magnífico, porque nunca pasamos por ahí corriendo, nunca sabemos exactamente dónde están y luego ni los saludamos. Ya sé. Y ellos hacen mucho sacrificio para verlo. Y se te va y no te enteras. Oye, está interesantísimo. ¿Nos puedes dejar tus datos de contacto o algo por si la gente tiene dudas, quiere saber más, o quieren a lo mejor para otras camisetas, qué sé yo? Sí, la página es www.producttracker.com. Producttracker junto con una sola T. Perfecto, producttracker.com. Está buenísimo. Muchísimas gracias, Leonardo. Sí, por nada. Y nada más quiero aclarar que el Maratón de la Ciudad de México es la primera empresa que se sube a esta ola que se llama Internet of Things, que es el Internet de las Cosas y es la tercera ola del Internet parecido a Facebook. Maravilloso. Oye, pues felicidades por esta innovación y felicidades también a los organizadores del Maratón de la Ciudad de México a la gente de Indeporte. Gracias, gracias. Buenas tardes, Leonardo. Muchas gracias. ¡Gracias!